Como todos los viernes acompañándolos en vivo, en la primera parte del programa de hoy vamos a conversar sobre la realidad de aldeas infantiles, una agrupación de personas que desde hace mucho tiempo viene instalando en nuestra sociedad un sistema de ayuda a los más pequeños. Vamos a hablar con ellos sobre dos aspectos principales. Primero, de qué se trata, cómo funciona y después cómo es que van a organizar una actividad específica en el día de mañana. En la segunda parte de nuestro programa vamos a enfocar el tema de la prevención de los accidentes de tránsito, pero específicamente desde la parte técnica de los vehículos. Ustedes sabían que en realidad hay mucho que podemos hacer cada uno de nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con el chequeo y de esa manera evitar muchos de los accidentes que se producen. Para mí, esto fue toda una novedad cuando me enteré y hoy vamos a tener a una persona que se dedica a eso. Esto es el Factor Humano, un programa para la resistencia inteligente. Bueno, estamos ya prácticamente pronto con la gente de aldeas infantiles. Cuando uno conoce a la gente de mucho tiempo, de muchos años, hay ciertas cosas que no cambian a las personas, ¿no? Bueno, es uno de los casos que cuando vean a las personas seguramente muchos de ustedes sepan de qué se trata. Primero le damos la bienvenida a la puntual. Rosina Posi, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti también. Y después le damos la bienvenida a la impuntual. Impuntual. Melissa Ferradini. ¿Cómo estás? Discúlpenme, pero estaba trabajando en la aldea, ultimando detalles el domingo. Pero bueno, vio cómo es esto. En televisión el tiempo es tirano, ¿no? Es una frase nunca dicha. Rosina, ¿cómo comienza esta cuestión de aldeas? ¿De dónde viene el espíritu de aldeas infantiles? El espíritu de aldeas viene después de la Segunda Guerra Mundial con Fernando Leiners, nuestro fundador. Vio que había un montón de niños sin madres, un montón de madres sin niños. Y se le ocurrió hacer una aldea infantil. ¿Dónde comenzó la actividad? ¿En Alemania? Exacto, en Alemania. ¿Hallá por los 50? Exactamente, después de la Segunda Guerra. Y lo lindo que la conformó pidiéndole entre sus amigos donaciones. Desde ahí viene el concepto de amigo de su oeste. Cada amigo de Germán ponía su granito de arena y construyó su primera aldea. Y bueno, el espíritu de aldeas empezó con ese programa, ese programa que se llama Acogimiento Familiar, destinado a niños y niñas que por diferentes motivos fueron separados de su familia biológica o no tienen una mamá o un papá. Son huérfanos. Y bueno, la organización se fue multiplicando alrededor del mundo. Hoy está presente en 132 países. Y al día se propone tener una cobertura de un millón de niños a nivel mundial. Un millón de niños a nivel mundial. Exactamente. ¿Cuándo se instala de alguna manera en nuestro país? Hace 51 años. Está en nuestro país. Exacto. El año pasado tuvimos grandes fentejos en la aldea, fue que se fonde los 50 años en el país. La primera aldea fue en Santiago Vázquez, fue la primera aldea a nivel de Latinoamérica. Está muy buena. Una señora llamada Ilse Kastor, también alemana, trajo la idea a la aldea, a nivel mundial de Uruguay. Y bueno, así como Germán Meinen se contactó con sus amigos y pusieron el dinero para construir la aldea infantil en Alemania, se construyó la primera aldea en el Uruguay, en Santiago Vázquez, que hoy por supuesto sigue funcionando. En ese momento comenzó con una sola casa, con ocho niños. Hoy hay tres aldeas, una en Florida, otra en Montevideo, que es la originaria, y otra en Salto. Allá tenemos a 353 niños y niñas que, bueno, necesitan una familia, que es lo que Aldeas da. Básicamente da una familia, una casa digna, una mamá, un referente y un entorno familiar donde el niño se puede desarrollar sobre todo con amor. Porque para mí no es solamente darle la estadía, darle la alimentación, sino que tiene aldeas. Para mí el diferencial de aldeas es que el niño recibe más que eso. Recibe una casa, recibe contención, recibe el amor de una madre que es sumamente importante para todos nosotros. Melisa, ¿cómo es un poco la realidad de aldeas en nuestro departamento? ¿Cuántos niños tienen allí? ¿Qué tipo de situación atraviesan normalmente? Bueno, en Salto, en este momento, hay más de 500 niños que los atienden a aldeas infantiles. Está bueno aclarar algo. O sea, Aldeas comienza con los programas de acogimiento familiar, y en un momento se da cuenta que el mejor lugar para que un niño, o sea, esté, es en su familia biológica. Entonces empieza con todo un programa de prevención del abandono infantil, que hoy es lo que está apostando fuertamente a aldeas a nivel mundial, que básicamente funciona a través de los programas de fortalecimiento familiar, son centros instalados en barrios vulnerables de la ciudad, barrios donde realmente existen niños con riesgo, con diferentes tipos de riesgo, donde pueden ser vulnerados sus derechos, y participan en los centros, pero no participa solamente el niño durante ocho horas en la educación, alimentación, estimulación, sino también participa su mamá, su hermana, su familia. O sea, hay un trabajo fuerte a nivel de la familia y un trabajo fuerte a nivel de la comunidad. Ese proyecto hoy en Salto lo está liderando Laura Bella, que hace un montón de años está trabajando en la aldea, y realmente están muy buenos los resultados que se están obteniendo, y la idea es que esos niños no lleguen de alguna manera a la aldea infantil, ¿está? Prevenir que esos niños, bueno, fortalecer esa familia para prevenir que ese niño no sea superado de su familia biológica. Y de esta forma estoy diciendo que los niños de la aldea no son huérfanos, porque muchas, o sea, no tienen por qué ser huérfanos, muchas veces se asocia el niño de la aldea con un niño que no tiene mamá o papá, eso prácticamente hay pocos casos, ¿está? El niño de la aldea es separado de su familia por diferentes motivos, o por maltrato, o por una, bueno, por situación económica, o sea, hay un montón de situaciones que hacen que ese niño llegue a la aldea. ¿Cómo se da que el niño llegue? ¿A través de qué mecanismos llegan los niños ahí? La aldea no tiene la posibilidad de decidir qué niño llega al programa de acogimiento. Sí se puede sugerir, por ejemplo, hoy estamos hablando de algunos casos que sí ha pasado que algunos niños del programa de fortalecimiento necesitan en forma temporaria ir a la aldea, para poder reacomodar a la familia, trabajar con esa mamá y ese papá o esa abuela, que bueno, que está en una situación complicada y para que ellos vuelvan a reintegrarse a su familia biológica. Pero, ¿quién tiene la posestada en estos momentos? Son los jueces de INAHU, o sea, hay generalmente derivaciones, o sea, casi el 90%, el 99% de los niños que llegan a la aldea son por derivaciones de INAHU. Vamos a plantear un caso hipotético, para entender un poco cuál es el trabajo que realiza la aldea. Bien. Hay una situación de violencia familiar y se entiende que el niño ese tiene una suerte de riesgo importante. Bien. Ustedes dicen que el niño de alguna manera es llevado a aldea. Pero no es solo aldea. O sea, hay todo un trabajo, o sea, se trabaja, eso lo puede explicar bien Laura, yo no soy la especialista en el tema, pero digo, aldeas, un juez, un médico, las organizaciones de la zona, o sea, se trabaja mucho en red, no es que aldeas trabajen en forma aislada, sino que trabaja a través de las redes comunitarias. Y bueno, puede llegar a decidir el juez o el INAHU que se derive, no es que aldeas vaya y sola plantea la situación, sino que bueno, se trabaja en conjunto. Ese niño que llegó a aldea, ¿no? Tú decías, bueno, de alguna manera se intenta trabajar con la familia. Exacto. ¿Qué tipo de soportes a aldea, qué tipo de apoyo se le intenta dar a esa situación extrema del conflicto? Aparte de una vasta experiencia, o sea, aldea es una organización que tiene un augeg muy importante, está todo pensado, muy estudiado, o sea, nos movemos dentro de un marco específico laboral, hay un equipo técnico y una directora y un director que se encarga de ese tipo de situaciones, o sea, no es que se trabaje a través de la intuición, o sea, yo no estoy preparada, yo soy comunicadora y no estoy preparada para intervenir en ese caso. Sí hay un equipo especializado que se dedica a estudiar cada caso en particular y bueno, y saber cómo actuar dentro del marco institucional de la organización. En el caso de acogimiento familiar, los niños vienen de INAHU, ahí también hay un equipo, y en el caso de fortalecimiento, que van a los centros sociales, que participan los niños, que participa la familia, también hay un seguimiento de trabajo. Eso es, por eso esos dos grandes programas están muy interactuados entre sí, es decir, aldeas hacen un seguimiento, hay un trabajo en equipo de ambos, a su vez pasa que en los barrios periféricos se da alguna situación de algún niño que vive en aldeas y concurre al centro y a su vez puede ser que desde el centro se estudie el caso de que ese niño tiene problemas, pasan ciertas situaciones, se deriva INAHU y de INAHU van a la aldea. Claro, pero esos son casos aislados, o sea, hay casos muy puntuales, no es que todos los niños que vayan a los centros, no. Hay, surgió en estos 5 o 6 años que se viene trabajando desde los centros comunitarios, uno o dos casos, o sea, máximos, que fueron debiladas. Pero la mayoría de la población de la aldea infantil es derivada por INAHU. Eso. Entonces, tú me decías, Melisa, que cuántos niños hay en este momento. Y más de 500 niños. Más de 500. En la ciudad, sí. Y viviendo en las casitas, que son lo que de alguna manera todos conocemos. En la casita estamos alrededor de los 100 niños. Alrededor de los 100. De los 100. Y así viven en un grupo familiar, ¿verdad? En un grupo familiar. En una madre. Con su madre social. La mayoría son hermanos en cada casita, son hasta 8 niños. La mayoría son hermanos y interactúan, tienen una vida normal. Ellos tienen su actividad escolar y a su vez su actividad extra escolar. Tienen diversas actividades como una familia normal. Se trata de que así sea, de fortalecer eso. Y bueno, hay un equipo de apoyo fundamental desde los directores, la parte social, la parte psicológica. Hay un equipo bueno de trabajo en las aldeas y en fortalecimiento también. Son dos grandes programas con muchas metas todos los días. Apuntar al fortalecimiento de la familia y en el caso de que ese niño es apartado, apuntar también a su crecimiento personal. A que se integre y a que se integre también a la sociedad. Que después que egresa de la aldea, la aldea sigue a esos niños. Hay un seguimiento, tanto psicológico como su vida, económico, ese apoyo. Eso es importante. No es que lleguen a los 18 y bueno, aldea se olvida y no. Hay todo un trabajo después que se van. Sí, esto seguramente cuesta muchísimo dinero. Sí. Entonces, después de la pausa vamos a conversar un poco de qué cosas se hacen para conseguir ese dinero, cómo colabora la sociedad uruguaya y qué cosas están armando ustedes en salto. Para el domingo. En salto concretamente para intentar que los números cierren, que como en toda actividad social generalmente es un poco complicado. Vamos a la pausa y seguimos.